Bueno, disimulando un poquito la parte que tiene palabras inadecuadas, pero hay que decir que hay un audio, que seguramente la gran mayoría de la gente, por no decir todo, lo ha escuchado, de el famoso Hola Juan Carlos, ¿no es cierto? Muy popular, sí. Muy viral. Muy viral. Es del año, algunos creen que es nuevo, en realidad ya tiene su tiempo, pero para quien no lo escuchó, bueno, acá tenemos una parte del audio famoso. No entiendo nada, porque acá está el espíritu. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás chica? Te voy a matar cuando vengas. No te entiendo nada, porque acá está el espíritu. Entonces, en cuestión, pero ¿cómo se ha hecho tan famosa esta familia? ¿Cómo se ha hecho tan famoso Juan Carlos? ¿Cómo es la historia de este audio, Marina? Bueno, y el perro, ¿cómo se llama el perro? ¿Quién es el protagonista de esta historia? El célebre audio que todos están compartiendo en las redes sociales. ¿Usted sabe quién es Juan Carlos? El tío. Bueno, ¿pero lo conoce? No, no lo conozco. ¿No lo conoce a Juan Carlos? No, me gustaría conocerlo. ¿Lo quiere conocer? Por supuesto. ¿Quiere conocer al autor del audio? Por supuesto. Y al responsable que lo hizo famoso, no en el país, en buena parte de los países de Latinoamérica. Vamos a presentar a Juan Carlos, a Mauricio y al maestro Mateo. Los tres allá en San Juan están conectados, vamos a develar este misterio. ¿Qué dice la gente? Hace años que estamos esperando decir hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va? Qué lindo saludarlos. ¿Cómo están? Bien, bien. Y ahí está Mateo, el famoso. Yo quería decir el apellido, ¿viste? Porque ya no me llamo solamente hola, Juan Carlos. Ya tengo hola, Juan Carlos, cha, 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 cha. Así que, sí que van a saludar de esa forma. Me imagino que la calle te deben volver loco con eso, Juan Carlos. Ya no tengo más apellido. Quedate tranquilo. Bueno, ahí están los tres protagonistas. ¿Salieron alguna vez los tres así? Sí, me encanta que estén los tres. Hemos estado... Hoy ha sido... Hoy ha sido de terror. Hemos estado en todas las ratios, en Córdoba, en Santa Fe. Mira, hemos estado... Lo tenemos cansado, Lenano. Está desde la mañana temprano con... El artista de la familia. Bueno, me alegro, me alegro porque la están pasando bien, le han alegrado la vida a un montón de gente. Bueno, Juan Carlos, contanos un poquito, después vamos a hablar con los chicos, pero ¿cómo fue que nació todo esto? Mirá, esto sucedió toda una noche que estábamos viendo una película, estaba yo en mi casa viendo una película de terror, y lo llamo a mi hijo, Mauricio, y le comento que estaban estrenando una película. Y le digo, Mauro, ponete a ver esta película que está muy buena. Que era una película que era... El Conjuro, me parece. De terror. Una de terror. Entonces me dice, no, no, porque estoy con Mateo, y a Mateo no le gustan mucho las películas de terror, porque después no duerme. Y le digo, che, dame con Mateo. Y le mando un par de fotos a Mateo, con una sábana, con manchas como de sangre, así, ¿viste? Entonces agarro y le digo, hola, Mateo, te estoy esperando acá, te voy a matar. Y bueno, imagínate, él me manda el otro audio. A ese, el otro audio lo conocen todos. Y de ahí, nos cagaron la vida a los Juan Carlos, qué es lo que te digo. Increíble. ¿Y cuándo se dieron ustedes cuenta que ese audio había tenido una repercusión increíble, que empezó a dar vuelta por todos lados? Mirá, nosotros no lo habíamos dado tanto, ¿viste? Siempre lo decía, che, mirá, mi hijo lo bajó a la familia, y en la familia no le dieron tanta bolilla, así que lo guardó, lo archivó. Una vez guardado, él al tiempo le empieza, se empieza a escuchar el audio por un montón de lados, le dice, ¿viste el audio este? No es el Mateo, tu sobrino. Y de ahí, mi hijo se lo manda a mi hija, y mi hija se lo manda a un chico que hace TikTok, que es muy conocido. Sí. Es Pomiro. Pomiro. Bueno, la cosa que a través de él, ya esto ya no se detuvo, y bueno, ya ahí empezó, empezó todo, y ahora el enano, ya tiene su propio TikTok, y tiene casi 10.000 seguidores, está muy contento por todo eso. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Marina los saluda. Me gustaría que le muestre a la gente la remera, porque se hicieron virales, se hicieron célebres, y también tienen la remera. La última parte no, la última parte no. Más arriba, más arriba. Bueno, ahí está. Sí, es un regalo de la gente que trabaja conmigo también, y me regalaron eso, ahora le han hecho una remera también al enano, que ya la semana que viene ya sale con remerita también, porque él quiere tener su remera. Sin mala palabra, pero tiene su remera. A mí me lo pusieron como es, como original. ¿Cómo manejaron eso? Porque es menor, hay una mala palabra, que bueno, en el marco que está dicho, resulta siendo gracioso, porque no ofende claramente. Claro. ¿Pero cómo lo manejaron a eso, Juan Carlos? Hola, Juan Carlos. Porque nunca lo creímos que iba a pasar esto, que se iba a hacer tan viral. Nunca pensamos que iba a ser tan, tan viral. Claro. Más, lo más raro que me pasó a mí es que me llamó un colega de España, me mandó un WhatsApp, un colega de España, y me dice, Juan Carlos, me dice, porque había visto la foto mío con mi sobrino en una entrevista, me dice, Juan Carlos, no puede ser que vos seas, sos un hijo de, me dice, acá en España salían todos los boliches, te conoce todo el mundo. Claro, porque si es un tema musical. Claro, hay una canción de Hola Juan Carlos. Claro, sí, sí, han hecho varias, no solo una, han hecho varias. También han hecho una que es de los Cazafantasma, también han hecho con la música de los Cazafantasma. Mi hermana vive en Pinamar y me dice, Flaco, acá en Pinamar, en los boliches, olvídate, el boom del verano va a ser el Lola Juan Carlos, así que hace algo urgente, me decía. Y Mateo, Mateo, está ahí, ¿y qué va a ser? ¿Un influencer en YouTube? En TikTok. Contanos, Mateo. Hola, hola, Mateo. Qué lindo saludarte, sos tan famoso. Muy famoso, dice. Se me ve la mitad de la cara. Claro, plano completo. Ahí está. Ahí está, mirá. Ahí. Sos famoso ahora, Mateo. Acá está el espíritu. Sí. Hola. Hola, decíle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien o mal. No, qué increíble. Bueno, ¿y Mateo quiere seguir siendo influencer? Él quiere, él quiere, dice que lo conozcan a través del TikTok. Él está a través de su TikTok, que es hola, Juan Carlos 13, y ahí tiene un montón de seguidores, todo. Bueno, ya le vamos a poner me gusta, porque la verdad, mirá, acá mismo en el canal, cuando dijimos que íbamos a conocer a Juan Carlos, y a Mateo, y a Mauricio, todo el mundo se revolucionó. Así que lo aman, y ha sido algo que nos ha hecho reír muchísimo durante todo este tiempo. Les mandamos un beso. Y ahí, los que vayan a seguir, van a ver muchas cosas que lo va a hacer, la verdad, que la idea es esa, que transmita algo como alegría, y es lo que hace el enano, transmitir alegría. Así que, cuando lo sigan ahí, lo van a encontrar, las cosas que él hace, las chistes que hace, y todo eso. Bueno. Sí, que es una ternura, además, porque más allá de la palabra, ha sido un tierno con el tío, queriéndolo asustar con ese audio. En el fondo, nos enternece mucho. Juan Carlos y Mateo, muchísimas gracias por contarnos esta historia, y por estar acá con nosotros en primera persona, bueno, dando cuenta de esto que es, un audio totalmente viral y célebre, el de Mateo. Sí, 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 y la idea es que es lo de front, que es lo de front. Un abrazo a todos, y a descansar, porque han dado notas para todo el país. y lo hemos traído a la cancha para que juegue un rato a la pelota, para que se le traiga, así que por eso es todo este ruido que hay acá. Bueno, nos encantó, disfrutamos muchísimo la charla, y a tratar de soportar la fama ahora. un abrazo. Dele, dele, muchas gracias. Chau, gracias, chau. Un abrazo. chau. Entonces, de Mateo, ¿eh? ¿Qué historia? Era el tío. Sí, 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 realmente. Bueno, que fue hace un par de años, pero que resultó ser una explosión, ahora en esta última semana, súper viral, la historia, bueno, de esta familia, que estaban pasando algo cotidiano, y obviamente nunca se imaginaron que iban a tener semejante repercusión. Bueno.